6 datos curiosos sobre Marte. Bienvenidos. 1. Marte es el segundo planeta más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. 2. Marte suele ser un planeta bastante fácil de observar en el cielo nocturno porque su órbita se encuentra fuera de la Tierra. También es el único planeta cuya superficie sólida y fenómenos atmosféricos se pueden ver en telescopios desde nuestro planeta. 3. Su nombre lo recibió como homenaje al dios de la guerra de la mitología romana, Marte. 4. Aún no se sabe con certeza pero Marte pudo albergar vida hace unos 4.500 millones de años, mucho antes de que existiera vida en la Tierra. 5. En el polo sur de Marte se ha descubierto un gran lago de agua que aumenta las posibilidades de que pueda haber algún tipo de vida, al menos bacteriana. 5. 5. 6. Gracias por ver el video.